Bueno, estamos compartiendo imágenes de un procedimiento policial que se realizó en una casa donde se habría desarmado un taxi que se robó hace pocos días en la zona de la Ruta 1. Esa es la carcasa. Esto era el automóvil taxi Toyota tipo premio que se había robado el pasado 14 de septiembre en la zona del kilómetro 23 de J. Augusto Saldívar. Recordamos este caso ayer los taxistas que se manifestaban lamentando el hecho y ahora el procedimiento policial fiscal en otro sector de J. Augusto Saldívar y rompieron en esta casa donde aparentemente, o no, aparentemente donde efectivamente se procedió al desmantelamiento y desarme total de este automóvil para su posterior venta por partes de como repuestos usados, digamos. Este taxista que fue perjudicado se llama Fabio Javier Esquivel Leiva de 54 años que perdió su elemento de trabajo. Solamente la carcasa y las puertas y otros elementos de lo que fue su vehículo, su elemento de trabajo, se encontró en el allanamiento de esta vivienda. El fiscal interviniente dispuso el traslado de las piezas halladas por partes, repito, en esta casa, el traslado de esos elementos hasta la unidad fiscal. Marcamos una última pausa. Ya venimos. Gracias. Gracias.